bueno gente icr-1 vamos a ver se conseguir hardpoint identified it's too close fight harder hardpoint lost hardpoint is ours we've taken the lead hardpoint contest hardpoint is not probably hardpoint is Oh, no sé si lo consigo, eh? Bueno, 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 no me acuerdo cuántas eran que me quedaron, pero unas cuantas bajas en la cabeza Reload, we've called it a lightning strike Changing mags Hardpoint's locked down Dangle down Need backup Hardpoint contested, hardpoint contested, hardpoint contested Contact with enemy Enemy down Contact with enemy Hostiles have captured the hardpoint Hardpoint is ours Target's inside Friendly napalm deployed Enemy contact Back up Hardpoint contested Reloading, cover me Contact with enemy Hardpoint contested Hostiles have the hardpoint Well, this is a hardpoint 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 contested Hardpoint contested Back up Target's inside Hardpoint is in the rise Hardpoint is deployed Sentry gun deployed Hardpoint is ours Hardpoint is ours Hardpoint contested Hardpoint has captured the hardpoint Sentry gun ready to deploy Target's inside Sentry gun deployed It's a hardpoint The hardpoint gun Target down Contact with enemy I'm ready I'm ready Stealth chopper with orders Hardpoint locked down Hardpoint confident ¡Oh, no! ¡Tagos down! ¡Target's in sight! ¡Oh! ¡Enemy contact! ¡Contact with enemy! ¡Target's in sight! ¡Enemy contact! ¡Oh! ¡Headshot! ¡Hardpoint contested! ¡Hardpoint contested! ¡Chanting magnus! ¡Target's in sight! ¡Ah! ¡Hardpoint contested! ¡Contact with enemy! ¡Tagos down! ¡Preloading! ¡Tamon! ¡Target's in sight! ¡Cantarget's in sight! ¡Contact with enemy! ¡Hardpoint contested! ¡Centro gun ready for deployment! ¡Hardpoint contested! ¡Hardpoint contested! ¡Sniper! ¡Hardpoint contested! ¡Hardpoint loquen! ¡Hardpoint to descargando! ¡Hardpoint contested! ¡Cantarget's in sight! ¡Falto! ¡Cantarget's in sight! A ver... ¿Qué pasó? MVP Bueno Bueno A ver si me cuenta A ver si le ganamos el oro Por favor, una misión cumplida No saben las que jugué ya con esto y podrido Pero bueno Y nos falta conseguir el diamante A darle un like a la peña A ver qué pasó Sí, por favor, lo tenemos Oro de la ICR-1 Y vamos al ritual Vamos a ese ritual A ver Salimos Armamento Armero Desequipar 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 Camuflaje Oro equipar Así ya sabemos cuáles tenemos y cuáles no Personalizar Personalizar Amuleto Desequipar Y ahí queda La ICR-1 ¿Cuál es la próxima? ¿Cuál es el siguiente? The next video LK-24 LK-24 Así que bueno Hasta el próximo video Con la mano One Desequipar Cámb credits Oro app ¿Qué se sujeta la queziałan lo evitáTE? ¿Cuál es la relación queerez? Gracias por ver el video.